Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Gracias, doctor. Quien reiteró la urgencia de la adenda, que se pretende suscribir como consecuencia de incluir las modificaciones sugeridas por la Contraloría. O sea, más bien buscaba moderar en lugar de agravar, porque eran modificaciones sugeridas por la Contraloría. Esa fluye el acta. Pero les manifestó a usted el porqué de la urgencia, porque estamos viendo que se entrega un día viernes y el día sábado se lleva a la sesión. ¿Les manifestó a usted cuál era la urgencia que tenía Proinversión? Iban a firmar, creo. Mire, venía el 20 de julio, creo que el contrato se iba a firmar en esos días. De acuerdo. Creo, creo. Tratando de ubicarme, ¿no, doctor? Pero acá, claro, dice, como consecuencia de incluir las modificaciones sugeridas por la Contraloría. Era otra opinión, ¿no? Es cierto. Era otra opinión, ¿no? Sobre lo social en la Contraloría. Señor Moquillasa, quisiera que lea en literal uno los dos primeros párrafos. Sí. Y nos puede explicar cuáles fueron esas consideraciones que ustedes tuvieron en cuenta para esta sesión. Léalo en silencio y luego nos explica, por favor. Ya. Léalo, por favor, en silencio y luego nos explica. Ya. Léalo, por favor, en silencio y luego nos explica. Disculpenme que es bastante técnico esto y lo tengo que volver a procesar, ¿no? Claro. En lo que usted recuerde, señor Moquillasa, y en la medida de lo posible, no se preocupe. Sí. Solamente queremos saber qué es lo que le informaron y qué es lo que consideró para finalmente poder llegar a un acuerdo. Ya. Y si tenemos que renunciar, renunciamos. Bien. Vamos entonces nuevamente al acta, señor Moquillasa. Vamos a cuáles son los puntos que se trataban en agenda. Quisiera ir al punto 2.1, por favor, para que lo lea y luego nos explique. Ya. Expliquenme cuál fue el punto de esta agenda. Sí. Aquí lo explica, ¿no? Dice que el informe conjunto de ambas gerencias contiene una opinión sobre cláusulas adicionales. ¿Sobre qué? ¿Sobre el último contrato de concesión? La última versión del contrato. O sea, había una última versión del contrato de concesión, pero habían cláusulas adicionales. Simplemente para que usted complete su respuesta. ¿Siempre dentro del proyecto de la intervención ICASUR? Sí, siempre. Sí, está en el... Los 1 ahí dice claramente, ¿no? Bien. Me lo baja para seguir leyendo, por favor. Yo no me acuerdo. Y le voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que le informaron al consejo directivo? Lea a usted los siguientes dos párrafos y quisiera que luego nos responda qué es lo que les informaron a ustedes. Ya. Bueno, que era urgente porque por inversión lo había pedido para poder firmar el contrato, pero había que incluir modificaciones sugeridas por la Contraloría General de la República. Acá está. Bien. ¿Qué era eso? Proinversión lo había pedido. Lo que quiero saber, señor Moquillaza, ¿en qué fecha les entregan a ustedes esta última versión a pedido de proinversión? ¿Puede usted ver la fecha que consigne esta acta, por favor? A ver. Justo, regresamos al párrafo anterior y lo continúa con la lectura. Sí, sí, sí. Mire, muy ambiguo, no me acuerdo si lo enviaron o lo han entregado a la mano, no me acuerdo. Ya, enviado o entregado a la mano, ¿cuándo es que se deja constancia que se recibió este proyecto final? El mismo día. Ah, no, no sé cuándo recibieron el proyecto, de proinversión no lo dice aquí. Pero de repente en el acuerdo sí, doctor, si lo puede bajar, porque no se menciona cuándo lo ha enviado por inversión. Ya, pero entonces, cuando ustedes reciben este proyecto final y luego se analiza en los informes que ha realizado Citran, en ese párrafo, ¿qué fecha se dejó constancia? Mire, no lo sé, doctor, no me acuerdo. Pasó mucho tiempo. Ya, vamos entonces al acuerdo como usted nos pide. Sí, por favor. Vamos al acuerdo. No quiero, este... ¿Qué puedo decir? Quiero cooperar, pero tampoco puedo decir algo irresponsablemente, ¿no? No, no se gusta que diga usted algo irresponsable. A ver, según el acuerdo, ¿cuándo es que ustedes recibieron el...? Mira, acá sale la fecha del oficio, mire. Ahí dice, el oficio proinversión es el 22 de julio. A ver. ¿Y la reunión del directorio es el...? 23 de julio. O sea, al día siguiente, es que no. ¿Qué explicación nos puede dar al respecto, señor Mocuillas? Mire, no sé qué decirle. A mí me convocó el presidente. A él habría que preguntarle. Entonces, nuevamente le pregunto, invocando su memoria, ¿qué es lo que les informó el señor Shang-Shan? Porque si usted está firmando este documento en el cual está recibiendo la versión final del acuerdo, perdón, del contrato de concesión de la intervención en Icazur, y al día siguiente, un día sábado, se está tomando una decisión, ¿qué es lo que les informó el señor Shang-Shan? Mire, no me acuerdo específicamente, o sea, no podría darle ese detalle, pero como le digo, esto era una constante de que venían cosas por inversión muy a última hora, que él se quejaba de que tenía presiones y nosotros le decíamos renuncia, y renunciamos todo. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!